Lita Tarmeñita Éxito original, con amor de Tocco Pedro Sánchez El popular Pituco ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Pituco! ¡Feliz cumpleaños, Pituco! ¡Taco, Chotaco! ¡Taco, Taco! Del cerro más elevado, años le despido Linda Tarmeñita ¡Feliz cumpleaños! Recuerdo muchos cariños, quedan en tu casa ¡Feliz cumpleaños, Pituco! Ay mi pobre dedo, con mi topocito, y yo te mando el dedo Pitujo, ya está ya Si Bajo, te bajo Marilas, Marilas Música 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 Mi zapatito, yo te mantenido Mi cosería, a mi pobre Con mis zapatitos, yo te mantenido Gracias a los presentes de mi familia, a los vecinos, gracias Los vecinos, más vecinos, es mi gusto escuchar toco La idea que tengo, recordar mi historia, gracias ¡Buena mi toco! El cerro más elevado, a Dios me despido Linda Pérez Beñiterad ¡Yo me iba diciendo adiós! ¡Tomo con mucho cariño, ella me tuvogincia! Aquí aquí un momento, no tengo dispensK Que la cosa te 탄pia Yo te mando 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 Yo te mando